Quiero ser el dueño de tus sueños, su alegría Eres el aire que respiro noche y día Las olas que revientan son el único sonido Caminemos por la arena, un buen día nos espera Estoy un poco lejos de olvidar Esos buenos momentos que me das Paso el frío, invierno en soledad Es que es tu compañía, la que no quiero perder nunca más Caminemos de la mano juntos frente al mar Caminemos de la mano sin miedo a amar Caminemos de la mano juntos otra vez Mis pasos son tus pasos, eso ya tú ves La Combo Torture Movimiento original Si supieras los besos que te sabría hacer porque ya no puedo olvidarte Es el ritmo de tu caminar y de mi cabeza ya no puede borrarse Cuando mi ego se sube bajar de la nube ya tú sabes mi cabra tierra Tu silueta es el mapa de mi tesoro Y estoy un poco lejos de olvidar Esos buenos momentos que me das Paso el frío, invierno en soledad Es que es tu compañía, la que no quiero perder nunca más Contigo voy hasta el final del trayecto Tu luz alumbra este atardecer perfecto Hoy vamos a juntar mi flow con tus intelectos Para el mejor complemento Le das el brillo al día y eso a mí me pone pleno Tu compañía, la que pulsa males y veneno Que falte lo que falte, no importa eso lo relleno Lo más importante es que tú y yo nunca nos faltaremos Caminemos de la mano, juntos frente al mar Caminemos de la mano, sin miedo a amar Caminemos de la mano, juntos otra vez Mis pasos son tus pasos, eso ya tus pies Caminemos de la mano, juntos frente al mar Caminemos de la mano, sin miedo a amar Caminemos de la mano, juntos otra vez Caminemos de la mano, juntos otra vez Mis pasos son tus pasos, eso ya tus pies Caminemos de la mano, juntos otra vez 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 Gracias.